Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero con todos los detalles de esta información que se ha generado durante las últimas horas, mi compañero Israel Orozco. Adelante, Israel. Fadi, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte. El día de ayer, pues sí, fuimos partícipes, vimos todo el despliegue policial que generó la Fiscalía y otras dependencias de seguridad para localizar a este menor que había ingresado para realizar este conato de incendio y que, por fortuna, no generó pérdidas ni tampoco víctimas que lamentar. Lo que sí es que el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, hoy informó sobre la detención de este menor de tan solo, desafortunadamente, 13 años. Por favor, escuchemos parte de lo que comentó. Si me equivoco, si me equivoco, me corrigen, en la colonia El Regilete, en Zapopan. Y es, obviamente, de acuerdo a la actividad que estaban realizando los compañeros, es presentado ante los testigos que estaban dando la información y hacen el señalamiento del adolescente. Es decir, ahí lo reconocen, precisamente en la tienda. Este jovencito de 13 años ya quedó a disposición de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para que ellos lleven a cabo todo el desarrollo de las investigaciones. Preocupa este lamentable suceso porque en menos de una semana se habían suscitado dos incendios en supermercados que, desafortunadamente, aquí sí fueron pérdidas millonarias y también resultaron algunas personas adicionadas por intoxicación. Aquí también tenemos avance de lo que el propio fiscal dio a conocer en torno a lo que va a proceder con este menor. El adolescente será puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en donde se tienen que seguir a cabo unos trámites. Ya en su momento también se tuvo aquí la comparecencia del progenitor del adolescente, al que también de acuerdo a los protocolos agotados por los compañeros de manera correcta, se le explicó cuál era el motivo de tener a disposición al adolescente y lo que posiblemente estaba causando con motivo del señalamiento de los empleados de las tiendas y alguna de la información que viene en los videos. Bueno, aquí ya escuchamos las palabras del propio fiscal, pero lo que queda de incógnita es saber, ¿fue travesura? ¿fue planeado? Veremos próximamente el desarrollo de estas investigaciones. Así es, Isra. Lo bueno es que lo aclaran, afortunadamente, que es un jovencito de solo 13 años de edad que fue visto por las cámaras de seguridad. Gracias, Isra. Estaremos muy pendientes y que sea una tarde muy tranquila. Pendientes. Buenas tardes. Pero una inusual escena sorprendió a los vecinos del fraccionamiento Misión del Acueducto en Tonalá. Rescataron a un puma. Se llevaron el susto y la sorpresa de su vida. En un hecho sin precedentes, la madrugada de este jueves, vecinos del fraccionamiento Misión del Acueducto en Tonalá localizaron un puma justo afuera de un departamento de uno de los edificios del complejo habitacional. No, pues sí me asustó y sí me puse bien nerviosa porque me imaginé que me atacaron. Dije, donde me he atacado, pues no la cuento. Llega a aquel lugar y efectivamente se encuentra un puma. No sabemos características del ejemplar, si tenía alguna lesión o por qué estaba en ese sitio sin quererse mover. Asumimos que, bueno, posiblemente, posiblemente venga de la barranca, está asustado, encontró un buen refugio ahí, en lo que puede llegar a tranquilizarse, va a poderse mover. Y en base a los estudios que arrojen los, ahora sí, del excremento, vamos a poder dar cuenta si viene de una alimentación de vida libre. ¿A qué me refiero? En el excremento podemos encontrar pelo, huesos y parásitos que concuerden con los animales que están en vida silvestre. Luego del avistamiento de vecinos del fraccionamiento Misión del Acueducto, las autoridades se movilizaron y aseguraron a este puma en el municipio de Tonalá. El ejemplar de puma con color fue trasladado para ser valorado y recibir la atención necesaria que permita su liberación en su hábitat en los próximos días. Para Imagen, Fernando Núñez. En más de la información, una noche violenta sacudió a Tlaquepaque dejando un saldo de cinco personas asesinadas y una más herida en diferentes puntos del municipio. Cinco personas asesinadas y una más herida es el resultado de una noche violenta en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Se trata de cuatro hechos de inseguridad registrados en cuatro puntos distintos del municipio de San Pedro, Tlaquepaque, en los que la Fiscalía del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes. El primer caso tuvo lugar sobre las confluencias de Sano, Dilón y Santa Rosa correspondientes a la Colonia Nueva Santa María. Autoridades se habrían movilizado tras un reporte a la línea 911 en el que se hacía mención sobre detonaciones de arma de fuego. A la llegada de los oficiales se toparon con dos hombres de 25 a 30 años de edad, uno de ellos sin vida tras haber sufrido un disparo en el tórax, mientras que el segundo afectado sería trasladado de emergencia hasta un puesto de socorro con una lesión en su extremidad inferior derecha. El segundo acontecimiento ocurrido sobre el cruce de Villahermos y Francisco Silva Romero en la Colonia Lomas del Cuatro dejó como desenlace el homicidio de un joven de entre 20 a 25 años de edad de quien se presume presentaba el conocido tiro de gracia. Minutos después se registró un ataque directo en contra de un hombre y una mujer de entre 30 a 35 años de edad en plena vía pública. Ambos fueron localizados con un disparo en la cabeza. Esta agresión tendría lugar en la confluencia de clasificadores y la avenida Artesanos en la Colonia Lomas del Cuatro. Sin embargo, este no sería el último hecho de inseguridad, pues un cuarto ataque ocurriría a unos cuantos metros de distancia sobre la avenida Colina y la avenida Acueducto en la Colonia Guadalupe Quidal. Autoridades encontrarían el cadáver de un hombre con lesiones generadas por proyectil de arma de fuego a bordo de un vehículo. En todos los casos se investigan los acontecimientos ocurridos, así como si los últimos tres podrían tener alguna relación. Para Imagen, Fernando Núñez. En más de la información, bueno, ya faltan dos días para la romería 2024 de la Virgen de Zapopan. Y bueno, Citeur informa que el tren eléctrico urbano el sábado 12 de octubre, la línea 3 va a permanecer cerrada de las 5 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, sobre todo en las estaciones Zapopan Centro y Plaza Patria de la línea 3. Es decir, se los va a brincar, pues Citeur detalla que mañana viernes a partir de las 4 de la tarde y hasta el sábado al mediodía va a estar cerrado el acceso de las entradas de Plaza de Armas, precisamente en la estación Guadalajara Centro. Quedó conformado finalmente el jurado que definirá a los ganadores del Premio Estatal del Deporte y Premio Jalisco al mérito deportivo 2024. Esta ceremonia se va a entregar el próximo 20 de noviembre en el marco del desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana. El Premio Estatal del Deporte se ofrecerá solo en una modalidad y tiene, bueno, pues algo así, un premio de 110 mil pesos. ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA Oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara frustraron un robo a negocio y detuvieron al amante de lo ajeno. El hecho se registró sobre la avenida Luis Pérez Verdía, entre las calles Hospital y Francisco Zarco, correspondientes a la colonia Ladrón de Guevara. Se recibe el reporte por parte de C5 Guadalajara de una alarma de un negocio. Al arriba de los compañeros avistan una persona afuera, el cual les menciona que es el propietario y les autoriza el ingreso a los compañeros a realizar la inspección al interior. Lo que viene siendo en la parte de la azotea se localiza un masculino con una mochila y diversos productos del establecimiento. Lleva una computadora, un celular y diversos productos quirúrgicos del lugar. En la hora detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Para imagen, Fernando Núñez. Un aparatoso choque ocurrió esta mañana en la carretera Chapala cuando una camioneta intentó reincorporarse de manera imprudente. Un fuerte accidente se registró esta mañana en carretera Chapala, en los carriles con dirección a Chapala, a la altura del retorno del poblado La Calera, en el municipio de Tlaxomulco de Zúñiga. El percance ocurrió cuando una camioneta blanca, que inicialmente se dirigía de Chapala hacia Guadalajara, intentó retornar y reincorporarse en el sentido hacia Chapala, lo que provocó que se cruzara peligrosamente a corta distancia de una camioneta en color gris que circulaba por el lugar. El conductor de la camioneta gris no alcanzó a maniobrar ni frenar a tiempo, impactando la esquina trasera izquierda de la camioneta blanca, resultando en el aparatoso accidente. La camioneta gris quedó inicialmente sobre el carril central, pero elementos de la Guardia Nacional llegaron con una grúa y la movieron del acotamiento, dejando libre la vialidad. Afortunadamente, no se reportaron a personas lesionadas. No obstante, la camioneta gris sufrió severos daños en la parte frontal. Las aseguradoras se hicieron presentes para realizar los trámites correspondientes y deslindar las responsabilidades. Los elementos de la Guardia Nacional aseguraron la zona y dirigieron el tráfico para evitar mayores afectaciones, informó para Imagen Alberto Mariscal. Estamos de regreso con más información. Una terrible muerte la que encontró un hombre esta mañana en el carril exclusivo de Mi Macro Periférico. Fue atropellado con machete en mano y con unos tenis que había robado. Un hombre de entre 30 y 35 años falleció luego de ser atropellado tras invadir el carril exclusivo del sistema de transporte Mi Macro Periférico. Los hechos ocurrieron a pocos metros de la estación Las Pintas. El trágico accidente sucedió cuando el hombre intentaba cruzar corriendo de manera imprudente por los carriles destinados al transporte público, a pesar de la cercanía de un puente peatonal que garantizaba el cruce seguro. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El hombre corriendo atravesó la vialidad y fue atropellado por el peribus sin dejar margen de maniobra al chofer. De acuerdo con las grabaciones de seguridad de la unidad involucrada, el hombre apareció repentinamente de entre los vehículos que circulaban en el tráfico habitual de la zona, siendo arrollado de forma brutal por el camión del transporte público. El impacto lo lanzó frente a la unidad provocando su muerte casi instantánea. Testigos de los hechos sugirieron que el hombre había estado huyendo tras cometer un robo, ya que junto a su cuerpo se encontró un machete y unos tenis de una marca reconocida, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades. El accidente también afectó a un pasajero que presenció el incidente, quien sufrió una crisis nerviosa y fue atendido en el lugar por los paramédicos. La víctima, ya sin signos vitales, al momento de la llegada de las autoridades, fue trasladada al servicio médico forense para los procedimientos legales correspondientes. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, un repartidor de gas fue brutalmente golpeado por tres sujetos en un callejón de la colonia Altabrisa, municipio de Zapopan, pero este ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. Fue aproximadamente a las 5.30 de la tarde del miércoles 9 de octubre del año en curso cuando una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que tres sujetos tomaron desprevenido a un repartidor de gas que se encontraba estacionado en un callejón de la colonia Altabrisa, en Zapopan. En el video que dura alrededor de un minuto, se observa cómo sigilosamente se van aproximando al camión desde diferentes flancos y llega el momento en el que de forma sincronizada se acercan y abren la puerta para bajarlo a golpes. Momentos después, hay reacción del repartidor, quien lucha por unos segundos y queda tirado por los golpes. En ese momento, los agresores huyen y un último todavía le lanza un objeto. En un segundo video proporcionado por los vecinos, se observaría lo que a decir de ellos mismos es el vehículo donde se habrían trasladado los agresores. Una camioneta blanca que pasa detrás del camión repartidor del gas. Aquí, la voz de una vecina que nos explica. Todas las calles de Altabrisa tienen esa calle principal y al fondo donde se terminan los edificios tiene como una especie de corredor por el que pueden pasar personas o inclusive motocicletas. Aquí se ve cómo entra el del gas que cruza por arriba y él se pasa hasta la manzana 10 de Altabrisa. La camioneta entra en sentido contrario al que pasa al gas y se va hasta el fondo, es decir, a donde está ese corredor que te comento. Minutos después de la agresión, llegaron los servicios de emergencia para atender al repartidor, que quedó mal herido y la policía zapopana también. El hecho se registró como una riña, aunque los vecinos creen que se trató de un intento de asalto. Para Imagen, Charlie Sausen. Muy cerca del CUSEA, un hombre fue detenido tras ser sorprendido acosando a una mujer en una unidad del transporte público. Ya sabrá usted cómo le fue. Un hombre de 32 años fue detenido por elementos de la comisaría de Zapopan tras ser señalado por acoso y atentados al pudor contra una mujer a bordo de una unidad del transporte público en las inmediaciones del núcleo universitario Los Belenes. El incidente ocurrió cuando los uniformados realizaban su recorrido de vigilancia en la zona universitaria ubicada en el cruce de Periférico y Parres Áreas. Los pasajeros de la unidad del transporte alertaron a los oficiales sobre el comportamiento del sujeto, quien habría acosado y agredido a la mujer durante el trayecto. Ha señalado plenamente por personal que viene a bordo del camión como que minutos antes venía haciendo tocamientos a un estudiante del lugar por lo que se enlazan con el Ministerio Público para mando y conducción. El hombre fue asegurado por los oficiales y al verificar su identidad se descubrió que tenía un historial previo por la alteración del orden público. Tras su detención fue trasladado ante el Ministerio Público donde se determinará su situación legal, informó para Imagen Alberto Mariscal. ¿A qué choque se registró antes del amanecer entre dos camionetas en Federalismo e Hidalgo? Un hombre de entre 30 y 35 años fue rescatado de entre los fierros retorcidos tras un aparatoso choque entre dos camionetas que ocurrió en el cruce de Avenida Federalismo e Hidalgo en la zona centro de Guadalajara. El accidente dejó al hombre gravemente herido lo que requirió una intervención urgente por parte de los cuerpos de rescate. Elementos de rescate urbano y bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a la víctima que quedó atrapada en el vehículo tras la colisión. Los trabajos incluyeron la extracción de la puerta del copiloto tras lo cual el hombre fue estabilizado y trasladado en estado grave por los paramédicos de la Cruz Roja al puesto de socorro en el Parque Morelos. El choque involucró a dos camionetas, una gris y una roja. Según los primeros reportes, la camioneta gris circulaba sobre Avenida Federalismo en dirección de Suranorte, mientras que la roja lo hacía sobre Avenida Hidalgo. Tras la colisión, ambos vehículos fueron proyectados hacia la esquina impactando contra los volardos y generando daños a la infraestructura de la vía pública. El conductor de la camioneta roja también resultó lesionado y aunque sus heridas no eran graves, fue trasladado al hospital para descartar una posible fractura en el brazo izquierdo. Debido al cierre a la circulación en esta importante arteria y por la hora pico, se generó caos vehicular en la zona. Ahora mismo se revisan las cámaras de vigilancia del C5 en la intersección para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Informó para imagen Alberto Mariscal. En otros temas, el gobernador electo Pablo Lemus presentó esta mañana su gabinete económico. Continúa Pablo Lemus presentando a su equipo para su administración estatal 2024-2030. Ahora tocó el turno del gabinete económico que fue presentado por el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. Presentación en hotel de la zona minero en Guadalajara. Entre la gente de confianza de Lemus económicamente están Mauro Garza, Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico, Cindy Blanco, Secretaría de Desarrollo Económico y Michelle Friedman, Secretaría de Turismo. Lemus Navarro, entre sus principales objetivos en cuestión económica es crecer el Producto Interno Bruto de la entidad. Cierro con dos cosas. El primero de ellos, confirmar que el objetivo es que Jalisco crezca en su Producto Interno Bruto al doble de lo que lo hará la economía nacional. Eso es a lo que tenemos que llegar al final del sexenio. Y segundo, agradecer y reconocer a este gabinete económico. También Lemus enfatizó a sus recién nombrados perfiles en que las estrategias económicas y de turismo tienen que ser regionales y no metropolitanas. de que la estrategia de desarrollo económico para el Estado tiene que ser una estrategia de desarrollo regional. Esto es fundamental. No podemos equivocarnos en la estrategia de que la relocalización de empresas es para el área metropolitana de Guadalajara. No puede ser así. En turismo, los principales puntos que se buscarán fortalecer en esta administración que arrancará el 6 de diciembre serán los destinos de playa como Puerto Vallarta y Costa Alegre, además de impulsar los pueblos mágicos. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Una buena noticia porque el lago de Chapala ha tenido una notable recuperación al calzando. Escuche usted el 63% de su capacidad gracias al buen temporal de lluvias. 38.57%. Esa era la capacidad del lago de Chapala durante la primera quincena de mayo. El temporal de lluvias de este año fue muy bueno, ya que permitió que la cuenca de suministro de agua más importante de la zona metropolitana de Guadalajara tuviera un incremento favorable, y es que está actualmente al 63% de su capacidad. Lo importante de esto es que, además de la recuperación que ha sido hasta el momento, todavía el río Lerma continúa metiendo agua aproximadamente son 150 metros cúbicos por segundo, lo que nos está diciendo que el lago continuará recuperándose todavía unas semanas más. La recuperación hasta el momento es de un metro con 99 centímetros, y esto garantiza el abasto del agua para el 2025. Con respecto al inicio que había llegado, o había tenido en el mes de junio, esto es sin duda algo que nos representa una de las mayores recuperaciones en los últimos 20 años. Además, el temporal también benefició a las presas del Estado, ya que de las 17 que monitorean, 12 están por encima del 85%. Y hay solamente el otro restante, los otros 5, entre el 55 y 65%. Esto que dice, pues que el periodo para el consumo de agua para la agricultura también va a tener solución el año que entra. Señora, lo que será antes de que concluya noviembre, cuando tengan las estadísticas finales sobre los beneficios del temporal 2024. Para Imagen, Carlos Carrizales. La Virgen de Zapopan llegó a la Catedral de Guadalajara trayendo numerosos fieles. Vamos con Nayeli Medina para más información sobre este evento. Adelante, Nayeli. Así es, Fabi, muy buenas tardes. Hoy te saludo desde la Catedral de Guadalajara, donde ya se encuentra la Virgen de Zapopan, por lo que cientos de fieles ya han acudido a visitarla y a venerarla previo a la romería de este 12 de octubre, que también va a contemplar algunos cierres viales en el primer cuadro, tanto de aquí de Guadalajara como de Zapopan. Vamos a ver la siguiente información. La Virgen de Zapopan ya se encuentra en la Catedral de Guadalajara previo a la romería de este 2024, por lo que decenas de fieles ya han acudido para estar cerca de ella. Sé que en estos días la Virgen me puedo acercar a ella, le puedo agradecer, le puedo pedir mis favores, y la puedo admirar y disfrutar y emocionarme hasta el llanto, de verdad. La señora Evelia acudió para agradecerle por un milagro, por lo que va a acudir a la romería. El último problema grave que tuve es un cáncer, un cáncer de tiroides, que con la fe que tengo estoy aquí, sana y salva, de pie. Para la romería habrá cierres viales, así que ponga mucha atención. En Zapopan, desde la noche del 10 de octubre, Avenida Hidalgo se cierra desde Constitución hasta Eva Briseño y también sobre Avenida Aurelio Ortega, desde Américas hasta Juan Manuel. La noche del 11 de octubre se cierra Hidalgo hasta Avenida Américas y el cuadrante que rodea la plazoleta de la Basílica de Zapopan, así como Eva Briseño hasta Santos de Goyado. Desde el primer minuto del sábado 12 de octubre se cerrará Avenida Américas desde Avenida Patria hasta Los Laureles, así como Avenida Ávila Camacho desde Patria hasta Aurelio Ortega. Mientras que en Guadalajara los cierres viales comenzarán la noche del 11 de octubre en el primer cuadro de la ciudad sobre Avenida Juárez, Ocampo, Donato Guerra, Independencia y Degoyado, así como el cierre de Avenida Javier Mina y Juárez, desde Belisario Domínguez hasta Paseo Alcalde. Avenida Vallarta también estará cerrada desde Federalismo hasta Américas y Avenida Américas se cerrará desde Vallarta hasta conectar con el municipio de Zapopan a la altura de Avenida Patria. Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas como Federalismo, Independencia, Revolución, Avenida La Paz, Hidalgo o Plan de San Luis, mientras que en Zapopan las rutas alternas incluyen Avenida Patria y otras avenidas como Acueducto o Santa Margarita. Para Imagen, Nayeli Medina. Así es Fabi, pues los cierres viales van a comenzar hoy en el primer cuadro del centro de Zapopan y mañana por la noche aquí en Guadalajara. Mientras tanto, pues miles de fieles siguen acudiendo a la Catedral de Guadalajara a visitar a la Generala que ya se encuentra aquí en la Catedral Metropolitana de nuestra ciudad previo a la romería del 12 de octubre. Es la información desde aquí, desde el centro Tapatío. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias Nayeli, pues ya este evento que será el próximo sábado desde muy, muy temprano. La ansiedad y la depresión son los trastornos mentales que más se atienden en el Hospital Civil. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud. Cada 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y con la frase, es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo, es como la conmemoran este 2024. Al respecto, académicos de la Universidad de Guadalajara detallaron que incrementan los casos de personas con algún tipo de trastorno y en unos años afectará a gran parte de la población. Prácticamente el 50% de la población mundial ya habrá tenido algún diagnóstico de psiquiatría, una de cada dos personas. Esto no es un problema solamente de psicología, no es un problema solamente de psiquiatría, es un problema de salud pública. En el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, en los últimos 12 meses, realizaron cerca de 12 mil valoraciones. De estas, los diagnósticos más prevalentes fueron diagnósticos asociados a trastornos por ansiedad, número uno, y posteriormente trastornos asociados a depresión, en sus diferentes posibilidades. Son varias causas las que provocan el estrés. Esto es la información Comarico. Comarico.